Dame un beso Dame un beso Que no importa Que nos quemen mil miradas Dame un beso Que la Virgen Y Dios nos está mirando Padrecito Casualmente Un patrón El clavo está volteando Dame un beso Que esta noche Es una noche especial Esta noche es noche buena Y mañana en Navidad Dame un beso En noche buena Que dure hasta Navidad Pa' que sepa Niño santo Que eres mío nada más Dame un beso Interminable Que dure hasta El año nuevo Pa' que de nuestro romance Ya se entere Todo el pueblo Dame un beso En noche buena Que dure hasta Navidad Dame un beso Dame un beso Que la Virgen Y Dios nos está mirando Y Dios nos está mirando Padrecito Casualmente A otro lado está volteando Dame un beso Que esta noche Es una noche especial Esta noche es noche buena Y mañana Y mañana es Navidad Dame un beso En noche buena Que dure hasta Navidad Pa' que sepa Niño santo Que eres mío nada más Dame un beso Interminable Que dure hasta el año nuevo Y que de nuestro romance Ya se entere Todo el pueblo Dime un beso Dame un beso En noche buena Que dure hasta Navidad Dame un beso En noche buena Que dure hasta Navidad Pa' que sepa Niño santo Que eres mío nada más Dame un beso Interminable Que dure hasta el año nuevo Y que de nuestro romance Ya se enteré Todo el pueblo Dame un beso En noche buena Que dure hasta Navidad Oh no bebo Chau 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 Gracias.